¡Soy me la pena! ¡Soy me la pena! Yo soy Vincent Miancanguila, otro otro, yo he conocido con respecto a la SAB, pero son cosas que no me han dejado, porque actualmente soy un predicador, yo estoy en las historias de la SAB, soy un predicador, entonces ahora estoy en la palabra de Dios, pero no empiezo de hablar un poco de este tema, porque soy invitado, yo soy invitado a compartir esta color con todos los Congolos, para todos los espectadores, no soy una persona conocida, soy una persona muy conocida, actualmente soy el predicador de Vincent Miancanguila. ¿Puedes conocerte el tema? ¿Puedes hablar de Dios? Willy, es un hermano, es un amigo, es un pote. Yo no iba a ir en la quatessence de nuestra relación. Pero lo que diría es que esta muerte actualmente le bas blese. Porque en realidad hay gente que critiquen y hay gente que en pleure también. Pero a mi simple opinión, lo que diría es que es adiós de no para llevar todas las cosas. Porque, mi señor, yo voy a decir, todos somos personas que pachan. En la vida de una persona hay gente que tiene calidad y las dos. Yo, en lo que es un hombre que se trata de todo lo que es un hombre, yo me presento en lo que es una calidad. Entonces, es alguien que ha estado en el movimiento caritativo. Es decir, él ha estado en las asistentes, él ha ayudado a muchas personas. Entonces, yo no estoy en ese punto. Es un amigo, es un hermano, como todo otro congolano, bien simpático. ¿Puedes hablar un poco del programa? ¿Puedes hablar un poco de la VE? El programa de la VE, me parece un poco. Pero, de acuerdo a lo que acabo de aprender, creo que el cuerpo será en la dirección de Brazzaville el jeudi. Y hoy, la última vez en Orléans. Entonces, yo no control mucho el sector de la VE, porque yo soy residentes de Lyon. No. D'autant plus que... C'est la fibra congolaise, donc il fallait seulement marcar un peu de ma présence en ese lugar. ¿Vas un mensaje envoyé? El mensaje envoyé, es... Entonces, yo quiero decir a todas las personas vivas, Nosotros somos llamados un día de quitter esta tierra. Es verdad que nos tendemos a se encontrar cuando hay una V. El cuerpo humano es dividido en tres partes. El cuerpo, el alma y el espíritu. Nos tendemos a tener el plazo de ocupar solamente del cuerpo, del físico. De comer, de beber, de vestir. Pero también el espíritu espiritual. Hoy en día, todos nos preguntamos sobre las condoléones. No olvidemos, hoy en día es el tour de Willy. En el día de mañana, puede ser que me diga a todos los jóvenes que están en la salle. Yo he bien señalado en sus historias. Es bien lo que ellos hacen, pero que se recuerda que un día vamos a quitar esta tierra. Y que nos hayamos un espíritu un poco conscientizado en la medida de reconocer también el Eternel, nuestro Dios. Porque la vida es como un contador. Cada día que vivimos, el contador es lanzado. Entonces, el día de hoy, nos vamos a quitar esta tierra. Entonces, es muy importante a la jeunesse, sobre todo a todos los jóvenes que están en la ciudad, en lo que se trata de la SEP. La SEP, es lo que yo creo que es deplorable. Que ellos intentan un poco de poner un poco de agua en su vas. Y es muy importante, también, de se souvenir de nuestro Creador. Porque la vida no nos apartiene, no nos apartiene. Eso le ha llegado. O de otros, yo he recibido un mensaje. Él era un asesino. ¿Qué es lo que yo en sé? Hay una guerra en Congo. Es normal. No diría que es normal. Porque las personas que también perdieron los sí, tenían dolor. Pero las circunstancias, no es para mí, para que se decrypida. Pero todos muertos. Cuando yo había visto Kadhafi en la televisión, de tanto que él era dictador, su muerte me ha tristido. Entonces, todo lo que es muerte, cessación de vida, eso no puede que tristido. Entonces, nos llamamos a un día a quitar esta tierra. Mi mensaje es que, cada jeunía, mis frío, yo les voy a pedir, sobre la jeunía, bien sûr, pero recordemos, toda la noche, nos dormimos, nos estamos en un mundo de sueños, la invisible. La Bible dice, al comencemos, que Dios creó el cielo y la tierra. El cielo es invisible. El cielo, es el côté immatario de la vida. El sueño, es el côté immatario de la vida. Entonces, es muy importante pensar también del côté immatario, que es la spiritualidad. Amor, paz, joy a todo el mundo. Y mis condoléances también a la familia Panzu, a todos los Congolos, a saber al presidente de la República, los Congolos los más démunidos. Eso es todo el Congolos. Es verdad, hay que decirle, hay que decirle, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. No es eso que es importante. La persona es parte. Y es un poco de tarir las lágrimas, pero si no, voy a hacer un pequeño y es un poco a todo el mundo. Gracias. Muchas gracias, señor. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.